La pregunta ahora es ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? Entonces, ayer vimos a un Millet, por ejemplo, un poco descolocado porque él no se esperaba este resultado, él esperaba salir adelante. Fíjate que a Massa le faltaron dos puntos y medio para irse en primera vuelta. Fue lo que le faltó. Ahora se ven las caras el 19 de noviembre. Pero lo interesante de esto es ¿qué va a pasar ahora con las alianzas? Ayer vimos a un Millet, uno descolocado y dos ya comenzando a tirar puentes hacia el centro. Lo mismo que va a hacer Massa. Y aquí es donde entonces el discurso radical ahora le juega en contra. Porque ¿cómo haces con ese discurso radical para acceder a los votantes del centro? Y si suavizas... El consultor político internacional, columnista de la Estrella de Panamá, también estratega político, don Orlando Goncalves, que nos hace el favor, está con nosotros. ¿Cómo estás, Orlando? Buen día. Buen día, Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. En este día libre aquí en Panamá. Ah, qué bien. Oye, Orlando, ¿te acuerdas que yo te pregunté? Oye, ¿no habrá posibilidad de algo, de una remontada en última hora? Y también dijimos, hace tres semanas dijimos, Milley tiene posibilidades de irse en primera vuelta. Y la semana pasada dijimos, parece que va a haber segunda vuelta y pareciera que va a ser entre Massa y Milley. Y efectivamente así terminó siendo. Lo sorprendente es que Massa haya sido el que salió adelante. Sí, pero fíjate que a mí no me sorprende. Yo que tengo muchos amigos peronistas, porque hay que definir varias cosas. El peronismo normalmente no es de izquierda, pero no era de izquierda. Entonces hay dos cosas. El peronismo clásico, que viene de la gente de Menem y de otras corrientes, sobre todo del interior. Y está el kirchnerismo, que es como el refugio político de la gente esa que estuvo en la guerrilla en la época. Y que sus hijos han venido con esa mentalidad. O sea, que son como dos fuerzas que conviven de izquierda y de derecha en un enorme partido que es el Partido Justicialista. A mí lo que me sorprende es que se hayan puesto de acuerdo. Esa es la parte que me sorprende. No, no, no es tan complejo el que se hayan puesto de acuerdo, porque es un tema de sobrevivencia. Y ahí lo que actuó fueron los gobernadores y los alcaldes. Que son los que en definitiva movilizan, porque son los que están más cercanos a la gente. Entonces, gobernadores y alcaldes saben que con Massa se pueden entender perfectamente bien. Y saben a qué atenerse con Massa. Saben que les puede cumplir, como que no les puede cumplir. Pero hay cómo convivir con Massa. Pero no hay manera de convivir con mi ley. Y mi ley en las elecciones internas, en las primarias, lo que ellos llaman paso, su gente no salió bien evaluada a nivel de las provincias, ni a nivel de los municipios. Entonces, fíjate que es tan así que, por ejemplo, un personaje tan extraño como Alex Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, fue reelecto. Increíble. En Corrientes. Bien, y salió el reelecto bien. Y salió bien. Entonces, en Corrientes, al norte de Argentina, frontera con Brasil, en la elección pasada, había ganado juntos por el cambio. Y en las PASO había ganado juntos por el cambio. Bueno, en esta elección, Massa sacó la mayoría. Entonces, cuando tú comienzas a ver las provincias, comienzas a entender que buena parte de este juego se dio en los gobernadores y alcaldes que se movilizaron. Entonces, evidentemente, hay varios elementos adicionales en la ecuación. Uno, me parece brillante lo que hizo Massa de decirle a la gente, mire, esto es lo que usted cobra como pensión con nosotros y esto es lo que usted va a cobrar con mi ley. Mire, esto es lo que le cuesta la electricidad hoy con nosotros y con los subsidios que tenemos y esto es lo que le va a costar con mi ley. Logró polarizarlo. Claro, mientras que Bullrich, en una campaña que estuvo muy desatinada, entonces trató de montarse sobre el discurso de mi ley, vamos a sacar a los kirchneristas, vamos a eliminar a los peronistas. Bueno, estás atacando de manera frontal, como tú bien lo dijiste, Guillermo, a un porcentaje importante de la población argentina. Entonces, la estrategia de Bullrich fue absolutamente errada. La de Massa me parece que fue acertada usando el miedo como herramienta. La que salió la última semana en radio y televisión diciendo que los padres tenían que divorciarse de los hijos y de la esposa. Yo lo hubiera amarrado. Lo estiró al río. Es una locura. Pero, de nueva vuelta, Massa jugó al miedo, a que la gente tuviera miedo a perder las reivindicaciones que tiene hoy día, la cantidad de programas sociales, y la estructura peronista o del Partido Justicialista operó en base a esos programas sociales, y el miedo a perderlos funcionó. La pregunta ahora es qué va a pasar en la segunda vuelta. Entonces, ayer vimos a un Milley, por ejemplo, un poco descolocado, porque él no se esperaba este resultado. Él esperaba salir adelante. Y fíjate que a Massa le faltaron dos puntos y medio para irse en primera vuelta. Fue lo que le faltó. Entonces, ahora se ven las caras el 19 de noviembre. Pero, pero, lo interesante de esto es qué va a pasar ahora con las alianzas. Ayer vimos a un Milley, uno descolocado, y dos ya comenzando a tirar puentes hacia el centro. Lo mismo que va a ser Massa. Y aquí es donde entonces el discurso radical, el discurso violento de Milley, el discurso del vengador de Milley, que le funcionó para las PASO, y le funcionó razonablemente bien, para la Prisa, ahora le juega en contra. Porque, ¿cómo haces con ese discurso radical para acceder a los votantes del centro? Y si suavizas el discurso, entonces, los que votaron por ti, porque están hartos del sistema político, si suavizas el discurso para tratar de llegar al centro, los radicales que votaron por él, no le van a creer, no le van a creer y se van a abstener. Claro, no le van a creer. aquí el que más votaría, yo, 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 la pelota hacia adelante, ahora te radicalizas más. Pero, cero voceros. Sí. La figura es él, y ahí no hay nada que hacer. Mira, tú sabes que yo estoy viendo a Milley, y yo estoy viendo a Ricardo Martinelli. Y no, a ver, no por el discurso de todos los demás, sino por el proceder electoral. Cuando tú tienes un discurso que es propenso a ser polarizante, tú tienes que darte cuenta que te vas a caer en ese juego. Y yo creo que aquí a Milley le jugó la inexperiencia. En el caso de Martinelli, tiene allí mi papá Dimitriu detrás. Que debe estar pensando lo mismo. Esto no me puede pasar a mí. Así es. Entonces, hay una diferencia, pero esto es una lección también para todos los candidatos con discursos de esta magnitud. Claro. Y para los que no tienen discurso de esa magnitud, también. Porque tienes que aprender cómo se mueve el electorado, cómo piensa el electorado, cuáles son los sentimientos del electorado, y qué es lo que el electorado quiere en definitiva. Entonces, una porción importante, fíjate que una porción importante casi el 25% de la población no participó, se abstuvo. Fue la elección desde 1983, el regreso a la democracia, hasta hoy fue la elección con la menor participación. Eso es una señal clara de que el discurso de Milley, estigmatizante, divisor, agresivo, grotesco, partió la sociedad. El discurso de Bullrich a última hora al decir eliminemos, saquemos al peronismo, también ayudó a estigmatizar. Y entonces, le abrieron el camino a Massa, tan simple como eso. Y su base operó, y lo que hizo Massa fue llamar por teléfono a cada uno de los intendentes, que es como le dicen a los alcaldes, y a cada uno de los gobernadores, a ver, ¿te vas a entender con Milley o te vas a entender conmigo? Y a mí me llama la atención que no se dan cuenta porque al final del camino cuando tú ves a Massa, Massa es el tipo que quiere quedar bien con todo el mundo, tú sabes. Lo apodan coquetín. Agarable. Aparece, desaparece, hace magia. Bueno, y la elección fue un acto de magia, o sea, que haya estado a dos puntos y medio de irse en primera vuelta, David Copperfield y él. Bueno, y no ganó en primera vuelta, no por Milley, no ganó en primera vuelta por los antiguos partidarios de Macri, porque seguro que hay un montón de votos independientes que pudieron haberse ido al periodismo. Ese es el otro problema que tiene Milley, que él no va a absorber, dime tú si te equivocaba, los votos de Bullrich. Ahí hay muchos votos centro que le suena mejor el lenguaje ambiguo y mágico de Massa. Claro, pero además tienes otro elemento, tienes al partido radical, al radicalismo, que ha sido un actor secundario, pero importante, contribuyó en el triunfo de Macri, en las elecciones para gobernadores y alcaldes, le fue mejor al partido radical que a Juntos por el cambio, aunque formaban partes de la coalición. Es como nuestro Molirena. Ese partido, ese partido que fue un actor secundario, en esta elección ahora del 19 de octubre, en la segunda vuelta, pasa a tener un papel preponderante y eso es un partido con todas las de la ley desgastado, minimizado, lo que tú quieras, pero que tiene una estructura base y que juega a la política dura. Entonces, de nueva vuelta, ¿con quién me voy a entender? ¿Con mi ley o con Massa? Veinte veces con Massa que con mi ley. Entonces, me parece que sorprendentemente, el ministro de Economía, el superministro, el que tiene la inflación en más de 130%, el que ha devaluado la moneda, el que tiene un país con 27% de pobreza y 11% de pobreza extrema, tiene una amplia posibilidad hoy de ser el presidente de la República. ¿Lo logrará? Bueno, de aquí al 19 de noviembre, mucha agua correrá bajo el... Es que... Mira, yo ahora estoy viendo la calle 50 y parece domingo, domingo en la tarde. Ni siquiera sábado, domingo en la tarde. Y esto va a pasar, esto va a pasar, no sé cómo se va a resolver, pero va a pasar lo que está pasando ahora mismo en Panamá. Las elecciones son de siete meses. Gaby Carrizo del PRD del Partido de Gobierno tiene chance. Sí. Sobre todo porque si están enfocados en lo territorial y están enfocados en su militancia y están enfocados en mover esa base y hicieron caso al llamado de que 25% de la gente que fue a votar en la primaria votó en blanco o en nulo y están atacando el problema, tiene una oportunidad. Sin duda. Es que esto, Orlando, tú tienes ganas no por gusto. Esto no es magia. Esto se estudia. Esto se estudia y cosas veréis, Sancho. Cosas veréis. Hay que tener mucha experiencia porque uno ve muchas cosas raras. Hablando de cosas raras, tú sabes que la personalidad política que yo me he entrevistado en mi vida en radio y televisión es María Corina Machado. Cada vez que yo la entrevisto, sí, debo de entrevistar seis o siete veces y yo cada vez que hablo con María Corina me da la impresión que estoy haciendo la misma entrevista. Esa es parte de su éxito. Su radicalismo y su coherencia a lo largo de los 20 años que lleva activando en política. En 2012 participó en las elecciones primarias y sacó 3.5 y 10 años después vuelve a participar en unas elecciones primarias y saca 93.5% de los votos. Me parece que ante el desastre que ha sido la oposición venezolana porque han cometido cualquier cantidad de errores estratégicos en los últimos 20 años, esta señora con su radicalismo y su coherencia no me gusta su radicalismo me gusta su coherencia logró dar una luz de esperanza a un grupo importante de gente en Venezuela logró capitalizar la frustración de la gente logró su radicalismo y sus posiciones verticales a lo largo del tiempo le han dado la razón de lo que ella siempre decía que la oposición era blandengue que la oposición no era firme con el régimen y la actuación de la oposición a la final le dio la razón a ella bueno ahora ahí la tenemos selecta como precandidata inhabilitada por el régimen de maduro una inhabilitación absolutamente inconstitucional y entramos en otro juego ahora yo creo que el acto de las primarias fue un acto cívico de rebeldía y de resistencia y resiliencia contra el régimen y salió bien si bien apenas se movilizó el 10% del electorado hay que entender que se hizo esta elección primaria primero sin apoyo estatal fue la oposición con las uñas que lo organizó y sin recursos literalmente sin recursos que la logró sacar adelante segundo con situaciones muy adversas por ejemplo en la ciudad capital no hubo electricidad desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde cosa que raramente sucede en la capital generalmente los apagones son en el interior del país hubo por supuesto algunos hechos aislados de violencia de chavistas que son más chavistas que chaves que intentaron sabotear pero en términos generales fue una gran movilización para las condiciones tan adversas me parece que fue un ejercicio cívico y que desmonta la teoría de que dictadura no sale con votos dictadura puede salir con votos claro no solo con votos hay que hacer muchas otras cosas adicionales ahora el régimen evidentemente ya preveía lo que esto iba a suceder y por eso está convocando a un referéndum sobre el tema de Guyana me parece que después de 20 años de gobierno donde nunca se ocuparon del tema de Guyana y Guyana fue avanzando paso a paso paso a paso y ahora con el financiamiento que tienen producto de el descubrimiento de pozos petroleros de reservas petroleras en sus costas por supuesto tienen financiamiento para hacer lobby y el lobby les ha funcionado entonces ¿qué va a hacer el régimen de Maduro con ese tema? Absolutamente nada ya Guyana en mi opinión está perdida lamentablemente para Venezuela pero su intención es testear cómo está su nivel de movilización porque ¿quién va a votar en ese en ese referéndum? ponen a la gente entre la espada y la pared si tú no vas a votar tú eres una apátrida a ti no te interesa el país entonces están forzando a la gente a que vaya a votar los de ellos van a ir a votar y ellos van a medir cuál es su nivel de movilización entonces eso les da una pista a ellos de si pudieran derrotar a María Corina o no pudieran derrotar a María Corina ¿y por qué digo derrotar a María Corina? bueno porque firmaron embarbados la semana pasada una serie de acuerdos que comenzaron a dar algunos resultados se liberaron algunos presos políticos muy pocos pero es un avance se suavizaron algunas sanciones económicas por parte de los Estados Unidos los Estados Unidos permitió a las compañías petroleras volver a Venezuela por seis meses entonces hay un proceso de negociación en puerta que sigue que no se ha parado el régimen de Maduro va a estirar la toalla y la arruga hasta donde más pueda pero si no le queda otro hecho que enfrentar a María Corina en una elección van a tener que usar algunos estratagemas para combatirla si es que tienen que habilitarla por el tema de los compromisos que firmaron con los Estados Unidos y con la mesa de negociación ahora no está claro el panorama se va a retirar María Corina pienso que de acuerdo a su actuar no se va a retirar se va a mantener ahora eso hace que el Consejo Nacional Electoral no le permita inscribirse como candidata y sigue inhabilitada a menos que le levanten la inhabilitación que repito es absolutamente inconstitucional y totalmente jalada por los cabellos y además con una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos donde la obtuvo Leopoldo López y que le ha funcionado a otros dirigentes en otros países por ejemplo Petro le funcionó donde la sentencia decía que un organismo administrativo no puede inhabilitar políticamente a un funcionario electo una sentencia definitivamente firme entonces esta es una situación exactamente igual yo imagino que ya el personal el equipo de María Corina debe estar montado sobre la Comisión Interamericana para agotar ese recurso ella tiene muy buena relación con el secretario general de la OEA me imagino que también por ahí irán a presionar y ahí hay una conexión con la Corte Interamericana de Derecho Humano entonces el escenario de aquí a abril mayo del año que viene todavía va a correr mucha agua bajo el puente no está claro qué va a suceder por lo pronto me parece un éxito la primaria me parece un éxito cómo se organizó cómo la sacaron adelante contra todas las 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 condiciones en contra incluidas algunos candidatos que participaron en la primaria que a la final terminaron siendo agentes perturbadores pero con todo y eso se logró hacer y salió bien lo distraído Orlando gracias Diego mira Diego está más atento a lo que está pasando que yo era era no yo te estoy diciendo con 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 calma lo que pasa es que el próximo entrevistado ahí me quedé así como pero bueno lo que te voy a decir es que aquí en Panamá hubo una buena votación tomando en cuenta lo que sucedió la vez anterior que hubo un brote xenofóbico promovido desde las entrañas de sectores gubernamentales del gobierno pasado cuando to tanta gente y esta ocasión sí fue un poco más más comedida la cantidad creo que solamente podían votar los que estaban registrados que no eran creo que eran como seis mil no la oposición abrió un registro pero era medio complejo por ejemplo yo no me pude registrar porque yo tenía en la plataforma me exigía que yo presentara la cédula de identidad y y escanear la cédula de identidad y después tomarme una selfie para ver y resulta que yo mi cédula se venció hace 20 años y confieso que no sé dónde la tengo tengo el pasaporte vencido venezolano de que se venció hace ya casi 10 años ese todavía lo encontré pero no tengo la cédula no pudo registrarse de hecho mi intención era hablar con una de las personas que estaba en ese proceso pero como está la situación aquí en Panamá pues no nadie la pone atención entonces vamos a dejarlo para otro día pero sí quería conversar contigo eso Orlando hoy porque yo creo que este proceso abre una esperanza pequeñita pero esperanza al final de que vamos a ver algo de regularidad porque al final del camino tú y yo seguro que no vamos a recibir el comunicado oficial pero yo estoy totalmente seguro que la cantidad de venezolanos que está pasando por el Allem va a comenzar a bajar es muy posible es muy posible porque depende de cómo se actúe en los siguientes días y semanas pero en principio hay una luz de esperanza que se encendió que no estaba y se encendió este claro para la gente es un poco complejo bueno está inhabilitada pero sí puede participar no la van a dejar participar ese enredo está ahí en el aire es una nube gris que está sobre eso reitero de acuerdo a como ha actuado María Corina me parece que ella no se va a bajar que ella se va a mantener yo estoy de acuerdo con eso además este porque si se baja es aceptar que la inhabilitación es correcta y no lo es es inconstitucional dicho sea de paso entonces yo creo que la batalla hay que seguirla dando y una manera de seguirla dando es que ella se mantenga en la calle como lo ha hecho durante estos 20 años o sea uno le puede agradar o no le puede agradar María Corina Machado pero una cosa hay que reconocer ha sido coherente durante los últimos 20 años y ha estado allí en la calle todo el tiempo y eso hay que reconocer entonces un sido contigo puede estar bajando la cifra de gente que pasa y además que si siento de que Nicolás Maduro se debe haber comprometido en back office a encontrar mecanismos para que la gente no siga saliendo de Venezuela bueno que es restrictivo pero acaban de hacer acaban de hacer la cumbre de la paz en el palenque del señor López Obrador donde estuvo Maduro y estuvo Díaz Canel y estuvo varios ministros entre ellos un ministro de Panamá ahí tomaron algunas decisiones muy light por cierto pero el tema es preocupante y ante el endeudicimiento de los Estados Unidos de cerrar fronteras de poner más trabas de extraditar a la gente pues todo esto y es que a Biden le está saliendo la bruja con esto ya le está pegando en los primeros índices y yo conozco gente que que vive en Estados Unidos hace muchos años que detesta a Trump pero me dice no yo detesto a este tipo pero lo del muro tiene razón entonces ya ves como comienza a caer Orlando tenemos columna esta semana en la estrella de Panamá no esta semana no tenemos la videocolumna como siempre la videocolumna en tus redes sociales que son en x o twitter arroba orlando góncal y en instagram o góncalves consultor y en la página web por supuesto orlando góncalves punto net orlando góncalves consultor político internacional gracias por estar con nosotros esta hora de la mañana un abrazo de vuelta hasta luego don diego vamos a la pausa y regresamos aquí en la mañana en concurra de amor gracias por ver el video